Me entra. Presentación, ¿sí o no? Presentación, ¿sí o no? Per-presentación. Per-presentación. No te deja, no, espera, te quiero. Ya está la presentación por ahí, aquí. Yo mejor lo voy a hacer así, mamá. Te lo puedes mandar así, vea. Aquí te dice, tan, tan. Sí, sí, por eso lo voy a hacer. Sí, por eso lo voy a hacer. Entonces, ¿está bien? ¿Cómo vas? Lo que mucho gusto te explica. Ay, pero se lo entregaron nuevo. Ya estamos al aire. ¿Cuántos videos tenemos? Seis. ¿Todos listos para lo doy porque quiero? No se lo quiero, fita. Ay. Cuidando el material. Cami, no me saques la piedra, por favor. Cami, no puedes hacer eso. Es que no hay que cuidar. No me lo de. No, no importa. A ver, pregúntame la noche. No me importa la piedra. ¿Qué opinan si quitamos esto tan dinero? Pero es que no, le estoy preguntando a nadie. No es una democracia. Es un computador, es una democracia. Es reflectivo, ¿sí, fijaos? Ay, qué chido. Parse, mira. Cami. Mira cómo se ven. Como en la entrada de los capítulos. Uy. Qué guapo, qué guapo. Qué guapo, eso no lo quise esta mañana. No, no tengo mañana. No, se arrime. ¿Y este número es qué para hacer el chance? Pero se lo estoy tocando. ¿Pero qué? ¿Te traes el micrófono, Mario? Nada. Estamos sin micrófono. Oye, es porque hay que ensayarlo. Sí, yo sé. Y pensé que lo tenía en la piscina y lo tengo en la casa. Bueno, hoy ya se llaman los milíros, milíros, milíros. ¿Cómo les fue? Bien. Se hicieron las fotitos. Las zapotos, decía la señora que me trae la casa. Las zapotos. Nos tomamos en las zapotos, las zapotos, la venicilina. ¿La venicilina? ¿La venicilina? ¿Cómo puede decir penicilina? ¿La venicilina? ¿La venicilina? ¿Qué es esto? ¿Que los media abrió ahorita una convocatoria? ¿Sí? No sé, mira. Abrió ahorita una convocatoria documental de nuevos formatos, crossmedia. No, pero es que crossmedia es un concepto de mercadeo y medicilina. Ah, perdón. Ah, perdón. ¿Mercadeo y medicilina? Hola. 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 Se escucha perucho. Si, se escucha perucho. Si, si, si yo quisiera hablar. Me entregaron al señor. Primero vamos a quitarlo. Tengo que proteger de él. Aló. Si. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Ah, bueno. Manu, mañana tengo tiempo. Por la mañana. ¿Cómo voy? Por la mañana. Por la mañana. Por la mañana. Por la mañana. ¿Tú piensas que ya no te llegas? Pues mejor, ya. No, que bueno. Farsa, que rabia. Pero bueno, le pongo a la mitad. Si es Isa. Si es Isa la del cuento o serás de la vez. No, si es Isa. Incluso están buscando que poner a hacer algo de eso. Para poder pagar el millón. Ya habían libros. Eso fue hace. Si, si. Estaba como en ella. Como tratándose. Buscándole que ya sea. Listo. Yo le voy a ir al bolseo. Y le traigo la llamadita para ubicarla. Te explico que había hecho. Le boton. Perfecto. Listo. Perfecto. Lo tenemos por allá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Tú conoces a Manuela? No, no. No, no. No, no. La mujer. La mujer. Lo estoy bebiendo. Ay, brita. Ey. Qué pana. No te había felicitado. No, no. Hemos visto desde eso. Felicitaciones, maestro, doctor. Por el Simón Bolívar. Seis años después. Yo tampoco lo había felicitado. Vía digital. Pero es que un Simón Bolívar. Ah, hay gente de buenas en este momento. Esos. Las Simón Bolívar salen en un paquete de chips. Hay gente que hace poco y llegan a muchos. No, no. No, no. Chau. No. Chau. Yo no. ¿Túles son esos? No. No, no, no. Tú debes irnos. No. No, 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 tranquilo. Es que mi salón está muriendo. No. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No. Y con ese jefe que tiene. 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 Y con ese jefe. Y con ese jefe que tiene. 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 Y con ese jefe que es. Y con ese jefe que tiene. 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 Turquía. Y con ese jefe. Y con ese jefe que tiene. Y con ese jefe. Son son profundas. No sean ignorantes. Y con ese jefe que tiene. Bueno. Y con ese jefe que tiene. Y con ese jefe. Y con ese jefe. Y con ese jefe. Y con ese jefe. Y con ese jefe que tiene. Y con ese jefe. Y con ese jefe. Y con ese jefe. Y con ese jefe. Vamos a ver. Y con ese jefe. 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 Y con eso. Y con ese jefe. Y con eso. Y con eso. Ahora vamos a ver. podemos ver. Y con ese jefe. 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 Y con eso. Y con ese jefe. Y con eso. 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 Y con eso.